Hola chicas, yo soy Chelina Chelinita y esta es una reseña de las sombras retráctil, así que no te lo pierdas y acompáñame. Hola chicas, espero y se encuentren muy bien. Como ya lo vieron en el intro del video, esta es una reseña de las nuevas sombras retráctil que salieron, así como del polvo traslúcido. Y pues vamos a hacer también lo que es un pequeño maquillaje, a ver cómo es que me sale. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar lo que es este protector ante oleosidad, es de medio oscuro y tiene 50 mililitros. Ya más o menos se los había enseñado, pero ahorita me lo voy a estar lo que es aplicando. Nos dice que lo tenemos que aplicar 30 minutos antes de la exposición al sol, trae un factor de 30 y dice que también se puede aplicar cada vez que sea necesario. Reduce lo que son los poros y también la oleosidad. Entonces vamos a ver qué tal. Ya les había más o menos comentado que me había gustado el tono, porque sí tiene una cobertura un poco alta. Entonces vamos a empezar. Me apliqué lo que es en la mitad del rostro. Este es el tono medio oscuro, aunque yo lo siento un poco claro a mi tono de piel. Este, no sé si se llegue a ver que sí se ve como que un poco más blanco este lado. Ahorita solamente lo apliqué de este lado para que se vea la diferencia de cómo se ve mi piel de este lado a este otro. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes también pueden ver. Y pues yo lo siento ligeramente claro, no es mucha la diferencia, pero sí. Entonces voy a aplicar ya todo lo que es en todo mi rostro. Bueno, ya apliqué en lo que es en mi rostro. Yo anteriormente ya me había hecho mi rutina. Entonces, ahorita no voy a aplicar maquillaje. Por lo general yo siempre sí me aplico maquillaje. Pero esta vez no voy a estar aplicando para ver cómo es que funciona solamente así el protector ante oleosidad. Es el polvo traslúcido, que es este. Vean, así es como viene su caja. Y vamos a estarlo abriendo. Así es como viene. Trae lo que son 9.5 gramos. Y vean, trae lo que es este protector. Acá nos dice que tenemos que retirarla al usarlo, pero de nuevo hay que colocarla. De hecho, este, protege lo que es. Y ya es así como viene. Vale, entonces vamos a taparlo de nuevo para vaciar lo que es un poco en... Ya salió lo que es un poco el polvo traslúcido. Entonces voy a usar lo que es esta brochita que... De hecho, esta es para rubor. Pero ahorita la ve lo que son todas mis brochas. Y están mojadas y esta es la única que tengo seca. Entonces voy a estar aplicando. Le voy a dar pequeños golpes porque sí creo que tomé mucho producto. Y voy a estar aplicando lo que es en todo mi rostro. Voy a tomar otro poquito más. Y así es como se ve. Me gusta el efecto que deja. No se ve así como que muy, muy blanco. Y la verdad sí me dejó como que un poco más mate el rostro. Ahorita, como les digo, solamente me apliqué lo que fue el protector anti oleosidad. Luego lo voy a estar probando con maquillaje. Y a ver cómo es que me funciona. Pero vamos a volver a colocar lo que es la laminilla. Para que lo proteja. Es muy fácil de colocarla. Y aquí está. Digo hasta el momento así. Me gustó, pero también lo quiero probar lo que es con base de maquillaje. A ver cómo es que funciona. Después tenemos lo que son nuestras dos sombras. Retractil, que son estas. Y vamos a destaparlas. Aquí están. Así es como se ve que vienen. Aquí trae lo que son los tonos. Azul. Bueno, este es el tono azul marino. Y este es el tono rosa. Voy a hacerles un pequeño swatch. Lo que es en la mano. Vean. Vean. Se ve muy, muy padre. El tono es como un azul metálico. Y se siente muy cremoso. Ahora vamos con esta. Vean. También es como un rosa metálico. Me gustaron los tonos. Se ven muy, muy padres. Entonces, ahora vamos a estarlas aplicando. Voy a aplicar lo que es esta sombra rosa. Lo que es en la parte de mi párpado. Se siente muy, muy, muy cremosa. La verdad, a mí casi no me gusta mucho este tipo de sombras que son así en lápiz. No me acostumbro. Pero me encantó esa forma cremosa que tiene. Ahora voy a aplicarla del otro ojo. Me manché lo que son todas las pestañas. Digo, la verdad, casi estas nunca las uso. Es muy raro que... Es más, ni las uso porque no tengo ningún tipo de sombras así retráctil. Pero me gustó que es muy cremosa y muy fácil de aplicar. Ahora vamos a poner lo que es el color azul. Esta nos dice que no las podemos usar en lo que es la línea interna del ojo. Entonces, la voy a aplicar lo que es abajito de mi línea interna para ver qué tal se ve. Ahí está. Hay algo que no me gusta. Cuando hice el swatch acá, la punta la hice como que un poco chata. Entonces, sí se me hizo un poco complicado estar aplicando. Y no sé si en conforme la vaya usando, la punta se puede hacer un poco más chata. Entonces, sería yo creo que más complicado aplicarla como un tipo delineador. Pero así es como queda. Voy a traer una brocha para ver si es que puedo difuminar la sombra rosa que me puse en el párpado. No sé si ya se secó. Vamos a probar estas que me puse aquí. Vean, estas ya se secaron completamente. Y no... Lo único que se mueve es que es el color satinado que tienen las sombras. Pero de ahí en fuera, sí, ya se están borrando. Pero si se dieron cuenta, pues fue así como que le estoy haciendo un poco fuerte. Pero quiero ver... Si no es que me voy a volver a aplicar sombra rosa para ver cómo es que se difumina la sombra. Vamos a ver si es que así todavía se difumina o no. No, ya no. La verdad sí ya se secó completamente lo que es la sombra. Voy a estar aplicando lo que es un poco más. Y vamos a difuminarla. Como que siento que se pierde lo que es el color y queda solamente lo que es satinado. Entonces, pues, voy a emparejar también el otro ojo. Bueno, ahora sí. Como sombra, difuminándolo la verdad no me agradó mucho. A lo mejor me agrada más un poco como nada más aplicándolo así como delineador. Y me siento muy rara porque nunca me delineo lo que es en la parte de abajo. Entonces, así me siento súper rara. Y pues, no sé, la verdad. Yo no estoy tan acostumbrada a usar este tipo de sombras que son así cremosas y en lápiz. Entonces, a mí... Pero ese es mi gusto personal. A mí, la verdad, no me gustaron tanto. Las compré para probarlas y para podérselas enseñar. Pero a mí así no me gustan tanto. Si a ustedes les gustan usar este tipo de sombras. Hay muchas chicas, por decir, yo tengo muchas clientas que me compran este tipo de delineadores o sombras. Pero también quería mostrarles lo que son estos dos barnices que no los compré. Estos ya los tenía anteriormente, pero volvieron a salir en relanzamiento. Lo que es el color mar y el color océano. Ya tengo lo que es un video de la reseña de todos los barnices y estos están incluidos. Entonces, pues, les dejaré en la cajita ese video para los que no lo han visto lo puedan ver. Y también hay otra cosa que salió del lanzamiento, aunque decía que estaba agotado. Y es este iluminador ultra y este es en color dorado. Vean, ese también ya lo tengo. Y pues, fíjense que a mí no me gustan tampoco lo que son mucho los iluminadores cremosos. Yo prefiero los iluminadores en polvo. Y este solamente lo uso como para cuando quiero aplicar este lo que es, pero en esta parte de aquí. Lo que es en este huesito que se ve. Es solamente cuando me lo aplico. Ahí me lo aplico porque en el rostro no me gusta. Como que no me lo sé difuminar muy bien. Me lo aplico y se me queda solamente la mancha. Entonces, este yo lo uso para esta zona de acá. Y bueno, chicas, eso es todo. Espero y les haya gustado esta reseña. Si fue así, no olviden darle dedito arriba. Suscribirse aquí abajito. No se olviden de pasar a mis redes sociales. Y ver mis videos anteriores. Y chao, chao. Gracias.